En la instrucción, es usted emocionalmente imprevisible. Confunde la valentía con la impudencia. Luego, ascenderlo. Tienes un hijo al que no conoces. Intenta acercarse a ti y no necesita un oficial al mando. Necesita un padre. Id a vivir buenas experiencias juntos. La nave se ha estrellado. Hay dos sobrevivientes. ¿Sabes dónde estamos? No, señor. En la Tierra. Hay una baliza de emergencia en la sección de cola de la nave. Está a unos 100 kilómetros de aquí. Tenemos que recuperar esa baliza. O moriremos. Las temperaturas de este planeta fluctúan peligrosamente. Todo ha evolucionado para matar a los humanos. Juntos, sobreviviremos. Oigo algo. Detecto una forma de vida que va hacia ti. 50 metros. 20. 10. 10. Te ha encontrado. Debemos abortar esta misión. A otro ranger no le darías esta orden. Tú no eres un ranger. Eres mi hijo. Recuerda, el peligro es muy real. Pero el miedo es una opción. Si queremos sobrevivir a esto, hay que luchar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!